Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y te lo vieron en el titulo ¿Qué pasa si entramos a la casa de Floyd y Debra después de que Trevor pelea con ellos? Y era un video que tenía muchísimas ganas de traerles el día de hoy Porque recientemente en videos, esperen, ¿y esto qué es? ¿En serio? Cada vez las cosas en Grand Theft Auto V se ponen más locas Y más cuando utilizamos a Trevor Pero bueno, recientemente en el video pasado algún suscriptor me había dicho Así que antes que nada quiero mandarle un saludo a Anthony Cano y Samuel Navarro Que fueron los suscriptores que me dieron la idea Y bueno, su idea les gustó bastante, tuvo como 130, 140 likes el comentario Así que bueno, si quieres que te mande saludos en un principio de algún video Solamente dime alguna idea y si tiene mucho apoyo y me gusta la idea y la hago en un video Te mandaré saludos, ya hay muchísimas ideas Pero esta me llamó muchísimo la atención y por eso la hice algo más rápido Y esperen que, ah bueno, eso sí es normal Así que bueno, y también si quieres que te mande saludos al final de algún video Puedes nada más seguirme en Twitter y pedírmelo por ahí Y al finalizar el video lo haré a 10 personas de forma totalmente aleatoria ¿Ok? Así que sígueme y pídeme saludos por Twitter Así que vamos a comenzar el día de hoy No sé si recuerdan esa misión en donde vamos llegando a Los Santos con Trevor Antes del reencuentro con Michael o no Ya se había reencontrado con Michael, sí, sí, sí Entonces lo que pasaba es que pues el primo de Floyd, si no recuerdo este wey Bueno, total, la casa donde llegamos en Los Santos con Trevor Tenía a su esposa que era Debra ¿Ok? Entonces Trevor termina discutiendo con ellos Y al parecer sale todo ensangrentado Pero nunca supimos Ah sí, pues toma, ahí vamos Bueno, de menos le disparo la camioneta Entonces lo que pasó es que pelean Y Trevor sale totalmente ensangrentado Así que vamos a ir rápidamente a la casa Para verla ahorita cómo se encuentra Estoy con el 100% del juego acabado Ok, pues hemos llegado a la zona Así que vamos para allá Y a ver, estamos justo por aquí No sé si recuerden pero era justo en esta parte Vamos a subir A ver Trevor Es que Trevor va con toda la calma del mundo Y ok, bueno Ahorita la casa al parecer ya se encuentra normal A ver, ¿podemos entrar? No, miren, no podemos entrar Ok, pero ahorita vamos a usar el mod menú para entrar Pero pueden ver que la casa se encuentra ahorita totalmente normal O sea, no hay No sé si lo sepan Pero justo después de esa misión Había que avisos de la policía Y todo Pero al parecer Una vez que ya pasa mucho tiempo en Gran F8 V La casa vuelve a la normalidad Así que vamos a tomar a Trevor Vamos Y lo vamos a poner aquí Perfecto Y vamos a ver que tantas cosas hay Y vamos a regresar a la misión La vamos a completar Y vamos a ver que es lo que sucede A ver, vamos a ver la casa Miren, aquí hay una puerta invisible Bueno, eso está algo raro A ver, vamos Miren Pues la casa realmente Oh, miren Tiene los arreglos Y las cosas Miren, no me deja utilizar armas Estoy intentando utilizar armas Pero no me deja Entonces La casa como que cambiaron algunos detallitos Como que hacen falta cosas O sea, sí, está algo raro Pero miren La casa todavía se puede utilizar He entrado Y como que no hay absolutamente nada O sea, como que la casa Como que queda en venta Pero como que la casa queda totalmente abandonada Y eso es lo que sucede Y miren Bien Aquí hay un easter egg ¿Ya vieron? Hay un caballo ¿Se imaginan que este sea un easter egg A Red Dead Redemption 2? Y esta imagen que estamos viendo aquí Vaya a aparecer cuando salga el juego Sería algo loco, ¿no? Sería un super easter egg Pero bueno Así es como pasan las cosas Hasta que después pasa el tiempo Y nos damos cuenta Así que Bueno, ese es un pequeño detalle Vamos a ver El baño Ok Ahí sigue la muñeca Uy, ya no está la muñeca inflable ¿Ya vieron? No está la muñeca inflable Ok Bueno, un detalle bastante curioso Miren No hay inodoro Por alguna extraña razón Aquí tenemos el espejo Y bueno A ver No, no puedo No puedo ver nada de ahí Detalles normales Me sorprende Porque todavía son los cuadros Y vean Uy, vean La cama está desaparecida Vamos a ver este cuadro Que está justo por aquí A ver, véanlo Bien ¿Ya vieron? Ok Está todo normal Así que bueno Ahorita vamos a regresar Al pasado En esta misión Así que vamos a ver Como queda la casa A ver Si encontramos los cuerpos En donde pasa todo Ok Así que vamos a ir Más o menos A ver Vamos rápido Leyendo Ok Miren Es club de relax Ok Esa es la misión Así que Vamos a los detalles Miren Ya nos estamos acercando Miren Esa es la parte En donde Como que les Como que les empieza a rogar Y aquí Ella enloquece totalmente Y también los Empieza a correr A su amigo A ver Vamos Miren Aquí está lo loco Estas son las partes Que más prisa me dan Pueden ver todos los detalles Aquí se encuentra la casa Totalmente llena Y bueno Vamos a ver Un poquito mejor A ver Ya me hiciste decir groserías Eres de lo peor Floyd Ok Vamos a ver Un poquito más Ni siquiera eres un hombre Si es que Trevor Provoca aquí las Peleas Vean Quien es Bob Quiero que se larguen Los dos ahora mismo Si 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 Miren Aquí es cuando ya Totalmente ella enloquece Y si no mal recuerdo Ya saca Una Pistola A ver Vean Es que vean Si me vale todo Ok Bueno vamos a ver Que pasa Es que tiene muchísimas groserías Estas son los diálogos De Grandem Auto 5 Si vean Es cuando ya la apunta Con la pistola Y el saca el cuchillo Y todos se ponen En contra de Trevor Y aquí Es donde viene El misterio más grande De todos Porque Nada más pasa esta cinemática Y vean este detalle Este es el detalle Super importante Vean Vean como sale Trevor O sea Que es lo que paso Con los cuerpos Que es lo que pasa Con ellos Están vivos Muertos Trevor se deshizo De sus cuerpos O sea No sabemos lo que paso Yo tenía una teoría Que el cuerpo Que enterraba Trevor Era el que Pues O sea Los descuartizaba Y después los iba a enterrar Ok O sea Esa es Un gran Una gran teoría Pero la más fuerte Era Que Al personaje De Johnny Flevitz Lo iba a enterrar En el desierto Así que bueno Eso está Demasiado Interesante Así que bueno Ahí pueden ver Trevor ya dejó Vamos a investigar Un poquito mejor Vamos a volver A ver vamos Ok vean Ahí estamos Ok bueno Ya nos dice que vayamos Al club de Las chicas Así que no vamos a hacer caso Al mensaje Vamos a regresar Y bueno Miren A ver Nos deja entrar No No deja entrar O sea Si tú Si tú Intentas entrar A esta zona No te va a dejar Pueden ver como Está el personaje De Trevor Se ve loquísimo A ver vamos A intentar entrar No podemos A ver vamos A déjenme ver Tengo mis armas A ver puedo romper Ventanas A ver vamos A intentarlo De la forma legal Vamos a hacerlo A ver déjenme Pongo unas cuantas Bombas adhesivas Por aquí A ver vamos A dejar unas cuantas Miren Oh vieron Atraviesa A ver Vamos a intentar Atravesar A ver que pasa A ver vamos A dejar esas bombas Adhesivas ahí Vamos a tomar Nuestra pistola Y vamos A dispararle Desde un punto seguro Ok Vamos a ver No es imposible Que se abra Y la puerta Al parecer No sufre Ningún tipo De grande Bueno Vamos a hacerlo De otra forma Vamos a hacerlo Ya usando nuestros mods Y vamos a entrar A ver Vamos A ver Que es lo que sucede Ok Bueno ahí hay daños Como colaterales De la explosión Y a ver vamos A ver que hay por aquí Oh genial Bueno A ver Y justo ahorita Acaban de O sea Trevor acaba de acabar Con ellos Realmente O sea A ver vamos Ok En este cuarto No hay nada La puerta se podrá utilizar No lo sé Ahorita investigo Eso A ver En el baño Miren no está la muñeca Ya vieron Ahorita voy a regresar En una misión adelantada O voy a regresar El progreso Y para ver Que es lo que sucede Y bueno La casa está 100% Utilizable Y vean la recámara La recámara de Trevor Está completa Ahí está su osito Que siempre tiene En su camioneta Y bueno Aquí tiene algunos juguetes Más Como que veo que Trevor Debra y Floyd Siempre quisieron tener hijos Por alguna extraña razón Aquí está esta pelota Miren esta pelota Es rarísima Porque nunca explota No sé por qué A ver vamos a investigar Ahora sí Vamos a la sala A ver Miren Es que hay cosas Que no se rompen A ver vamos a investigar Este punto Y vean Ok No hay cuerpos No hay nada No hay armas No hay absolutamente nada Eso está rarísimo Ok Déjenme Ya vimos que es lo que sucede A ver Esperen No Trevor No Trevor 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 Ok Miren Ok Miren Hasta me deja encender la televisión Bueno a ver Que pasa si le enciendo así No ya no me deja verla Pero vean Esto está loquísimo A ver De hecho A ver No sabía que había una terraza Oh ya vieron Se ve Miren No sé si me entiendan Pero de adentro hacia afuera Sí se ve Pero de afuera hacia adentro No se ve Bueno Es un detalle bastante bueno O sea miren Vamos a intentarnos ponernos aquí Vamos a ir con Trevor Hacia acá Y vean O sea no se ve hacia adentro Ok Ese es un buen detalle Porque después No nos deja regresar Ok bueno Déjenme Paso a otro lugar A ver Miren Déjenme intentarlo nuevamente Vamos a llevar A ver Vamos a llevarlo A la parte que nos está pidiendo Que lo llevemos A ver Vamos a darle por aquí Y a ver Perfecto Miren ya lo lleve al objetivo de la misión Vamos a ver Quiero regresar rápidamente A ver Vamos a ponernos por aquí Opciones de teletransporte Y vamos a darle No como que es imposible ir a esa zona Por ahorita A ver Y si yo me tomo así Y voy rápido No ya lo lleve Ok a ver Vamos a entrar por aquí Vamos a dejar la moto aquí Y estoy justo En la historia En el momento En el que acaba de pasar La misión Ok Y puse otra partida Así que a ver Uhhh Vean Aquí ya está lo terrorífico Vamos Vean Ya está la entrada Ya vieron La entrada Dicen Jefe Por ahí hay unos tipos Haciendo carreras de coches De serie Deberías probar A menos que no quieras Sería divertido O no Ganarás un coche Si eres bueno Pero bueno Que serás Y ahí queda Ok Bueno Y podemos ver esto Vean Está demasiado loco A ver Uy no 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 ¿Por qué Trevor siempre se sube ahí? Es que no lo entiendo A ver Vamos Trevor Sube rápido Sube 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 Lo que me gustaba muchísimo De Nico Valik Era que corría rapidísimo Saben O sea Bueno no no subía rapidísimo Sino que escalaba rapidísimo Y esperen ¿Qué pasó? No sé O sea hubo algo raro ahí A ver déjame ponerme aquí Vamos No no quería ir Ahí es donde quería Ok Vamos a ver De este lado Todo se ve normal Común y corriente No se ve que pasa absolutamente nada Vamos a intentarlo Del otro lado A ver qué sucede A ver vamos a tomar Vamos a irnos por aquí Y vamos a meternos A ver vamos No se puede abrir Por nada se puede abrir Y vean Dice escena del crimen A ver vamos A ver qué hay Ok Bueno ya hemos entrado A ver vamos a ver Qué es lo que cambia Y a ver qué sucede A ver vamos Esperen ¿Pero qué? No me está cargando bien ¿Pero por qué no me carga bien? No ¿Pero por qué no carga normal? O sea Vean Ahí hay una mesa O sea No Es que no tiene nada de realismo O sea Todo está exactamente igual ¿Pero por qué? Ok Solo para concluir Porque está algo extraño Toda esta situación O sea Uno pensaría ¿Pero por qué corrieron a Trevor? O sea Si era pesado Pero ¿Qué hizo Trevor Para merecer todo eso? Así que Pues vamos A visitar Vamos a dejar a Trevor Por aquí Y a ver ¿Dónde es la misión? No No me brinca por aquí Es dentro A ver Miren ¿Ya vieron? Esto era lo que quería ver Vean O sea Podemos ver a los personajes O sea Podemos casi casi ver a los personajes Antes de que estos Pues Puedan morir O sea Está muy raro ¿Ya vieron? Está el osito de Trevor Ahí están las cosas Y bueno O sea Si era lo que tenía La curiosidad Dije Es que Podré verlos O sea Me vine antes de Que pues Yo que sé Que los mate Que los golpee Y todo Y la casa A ver No se ve nada A ver Vamos Déjenme Me pongo así A ver Vamos a irnos ¿Saben qué? Vamos a intentarlo De otra forma Para que no salga bien Pero vamos a tomar A Michael Y vamos a teletransportarlo Rápidamente Vamos a darle opciones De teletransporte No, vamos a hacerlo así Más fácil Vamos a tomar a Michael Vamos a irnos A la misión de Trevor Y vamos a teletransportarnos Objetivo Ok Vuelve a Trevor Para iniciar esta misión Ok ¿Y Trevor A dónde fue? No lo sé A ver Vamos a irnos por aquí Vamos a ver Si podemos entrar No, no podemos entrar Pero bueno ¿Saben qué? Nosotros vamos a entrar A la fuerza Y vamos a ver Si ahora aquí está A ver Vamos Aquí está No Han desaparecido No Esto que Pero esto que Está muy raro Ya vieron Ahí está el oso Nuevamente O sea Esto está Rarísimo Y dejo ¿Puedo usar armas? Ah, mira Ahora sí puedo usar armas Dentro de la casa Ok Perfecto Y bueno Ahí pueden ver Algunas cositas Ahí está la casa Pero bueno Yo recuerdo Yo recuerdo que Antes de que corrieran A Trevor Si no mal recuerdo A Trevor O sea A Trevor realmente lo corren Porque la casa está hecha Un destrozo Y por eso le dicen No, quiero que los dos Se vayan de mi casa Y los terminan corriendo Eso está demasiado chistoso Ok chavos Y también estamos aquí A Pues antes de la misión O sea Antes de esta misión Es una misión Que se llama Monkey Bushines Como empresa de monos Y bueno Vamos a investigar la casa Rápidamente A ver Que personajes tenemos Ok Tenemos a los tres disponibles Pero Vamos a investigar la casa A ver ¿Cómo está? Pues nada O sea No sé por qué se enoja O sea Yo no sé Hasta Trevor Siento que era limpio O sea Conociendo a Trevor Trevor antes estaba Realmente loco Y vean Tiene la casa Súper bien O sea No sé Por qué se enojaron Realmente con Trevor Realmente como que no hay Por qué Lo tuvieron que ver Dejado afuera Así que A ver Ya nada más Para completar Vamos a regresar Miren Aquí es casa de Trevor Todavía O sea Es justamente Aquí la casa De Trevor Estamos entrando Y pueden ver Cómo están las cosas O sea Miren Aquí está Oh Esperen 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 Pero qué ¿Qué ha pasado? Vean La casa está toda ensangrentada La casa ya estaba ensangrentada Pero ¿Qué ha pasado? Pero ¿Qué está pasando? A ver Vamos a Vamos a analizarlo nuevamente Porque ya no sé No sé Qué está pasando Vean Tumbó la puerta Y la puerta ya estaba ensangrentada Y está llena O sea Está todo raro A ver Vamos a ver la casa Vamos A ver Qué pasa con la casa Es que ya Ya el juego Ya perdió totalmente El sentido ¿Saben? A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Déjenme Ya vamos a Avanzar esto Ok Trevor Está totalmente Ensangrentado Vamos a regresar Y a ver Esperen Esta hora Va a estar ensangrentado Y Aparte Con la línea De la policía O sea Pero ¿Qué ha pasado aquí? Es que de verdad Trato de comprender Qué es lo que ha pasado Pero ya Ya no le veo Ningún tipo de sentido O sea Vean Está La esta aquí Trevor está totalmente Ensangrentado La puerta está abierta O sea Ya el juego Ya perdió el sentido Vean La puerta me parece abierta Pero al mismo tiempo Cerrada Y está limpia Y al mismo tiempo No lo está A ver Vamos a investigar Ya nada más Para concluir Esta A ver La casa está exactamente Igual Ok Entonces vamos a regresar Rápido con nuestro amigo Lo vamos a llevar Al club Vamos a adelantar La cinemática Vamos a regresar Y vamos a ver Qué sucedió Porque ya Ya no Ya no tiene sentido El juego Ok No 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 El juego se trabó No El juego se trabó No Enloqueció el juego Totalmente Bueno Espero les haya gustado Este video Ya vieron Realmente No sé Enloquece totalmente Ya Ahora volví Fui antes Hice la misión Y pues lo que pasa Es que el juego Se me canceló Pero bueno Realmente La casa por dentro Es igual Cambia eso Y realmente Como que un asesinato Nunca hubo Sino como que los golpeó Y ellos huyeron Si tratan de tomarle sentido Es lo que pasó Realmente Con Debra Y con Güey O sea está rarísimo Así que bueno Chavos Espero les haya gustado Este video No olviden de dejar su like Compartan el video Con tus amigos Y Suscribanse Y activen la campanita De notificaciones Antes de Despedirme Quiero mandarles Algunos saludos A algunos suscriptores A Ronaldo A Itz Zeus Gamer A De Maestro Lámpara A Francisco Javier Anthony Steven A CDK Diego A Valente A Drew Triud A Javier Francisco Y a Ociel Que fueron algunos de los suscriptores Y a Tomás Y a Andrés Sánchez Así que espero les haya gustado el video Sin más que decir Me despido Adiós Javier